La nadadora de aguas abiertas Stephanie Montero ha logrado un increíble récord al nadar un total de 127 kilómetros en seis etapas alrededor de la Bahía de Banderas. Con este desafío, Montero buscó recaudar fondos y concientizar sobre la importancia de proteger a las ballenas y la ecología marina en esta zona. Durante su travesía, Montero enfrentó condiciones climáticas de altas temperaturas y corrientes fuertes, pero logró completar cada etapa con determinación y valentía. Su dedicación y pasión por el mar se reflejaron en cada abrazada, inspirando a muchos a unirse a su causa y apoyarla en su misión. La Bahía de Banderas es conocida por ser un importante hábitat para diversas especies marinas, incluidas las ballenas jorobadas que migran a estas aguas para reproducirse. La labor de conservación de Montero es fundamental para preservar este ecosistema único y proteger a las especies que dependen de él. A través de su hazaña, Montero ha logrado captar la atención de la comunidad local y nacional, generando conciencia sobre la importancia de cuidar y respetar el océano. Su compromiso con la conservación marina ha sido reconocido por organizaciones ambientales y por aquellos que han seguido de cerca su travesía. El esfuerzo de Montero no solo ha sido físico, sino también emocional y mental. Su determinación y perseverancia han sido clave para alcanzar este logro, que la coloca como una verdadera heroína en la lucha por la protección de los océanos y sus habitantes. Su ejemplo inspira a todos a tomar acción y contribuir a la preservación de nuestro entorno marino. Stephanie Montero se convierte así en un símbolo de esperanza y compromiso con la naturaleza, demostrando que con dedicación y pasión se pueden lograr grandes cosas. Su travesía alrededor de la Bahía de Banderas es un recordatorio de la importancia de cuidar y respetar el océano y de trabajar juntos para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.